Ante todo, agradecer a Fernando, a Ana y todo el equipo por haberme convocado a participar en este foro que tiene un tema tan sugestivo como el periodismo digital, que no por ser muy circular, como que circula es muy famoso, pero bueno, hay que ver de qué se trata. Y también aclararles que yo no traje imágenes para mostrar porque todas las imágenes que podría haber traído iban a ser malas, digamos, y ustedes están totalmente alfabetizados en las imágenes y mis colegas también. Entonces decidí, digamos, hacer una especie de reflexión para compartir con ustedes que más que un estilo académico va a tener una especie de deriva subjetiva entre toda una serie de lecturas que estamos haciendo en distintos contextos. Ante todo, bueno, por supuesto, haberlos escuchado a mis colegas con quienes venimos trabajando desde hace tanto tiempo y compartiendo inquietudes, tanto intelectuales como prácticas, me hace pensar en una cuestión, que es que la cuestión del transmedia, yo ya la estoy tomando, la estoy viendo como una especie de categoría ontológica, en el sentido de que somos seres absolutamente transmediáticos, ¿no? En el sentido de que ya estamos absolutamente alfabetizados y capacitados para, de alguna manera, recorrer toda una serie de instancias semióticas a partir de que, por ejemplo, lo que Liceo Verón llamaba los espacios mentales, ¿no? Hay toda una señal ética entre lo simbólico, lo icónico y lo indicial que permite la interlocución con los distintos lenguajes que hace que seamos eminentemente seres transmediáticos, con lo cual estamos ya en una especie de nueva ontología, de un nuevo modo de ser con lo tecnológico que tiene que ver con esta especie de inmersión de los lenguajes. También una cuestión que me surge a partir de lo que hablaron mis colegas, que, bueno, no pude escuchar a los anteriores, pero es la cercanía, porque hay algo de eso que yo pensé para esta... Anaí o Fernando, cuando tenga que terminar me avisan, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es la cercanía entre lo físico, territorial y lo digital? Digamos, hay ahí una cuestión que pareciera que también produce una especie de transformación en cómo estamos pensando los modos de existencia, los modos de ser en la actualidad, que tiene que ver con que, bueno, a la gran etapa moderna de la reproductibilidad pareciera acotarse ahora y volver, digamos, a un ecosistema, a una ecología donde hay más cercanía entre lo virtual y lo territorial físico y corporal que lo que posibilitaban las reproducciones mecánicas o técnicas, por ejemplo, de la era de la imprenta. Eso me parece que tiene algo que ver con lo que yo pensé para hoy, que está más basado, digamos, en la cuestión de la escritura y, fundamentalmente, algunas derivaciones hacia los vínculos entre escritura manual y escritura digital. Bueno, eso como para aclarar. Ahora, yo estaba pensando, ¿no? Le puse un título a esta ponencia, a esta deriva, digamos, que tenía que ver con el ojo clínico, con la retórica del ojo clínico. Y me puse a pensar, ¿por qué si voy a hablar de escritura hablo del ojo? Bueno, me parece que ahí actúa una cuestión un poco automática, inconsciente, que tiene que ver con la preeminencia del ojo en la cultura occidental, que ustedes ya la conocen, digamos, en la modernidad, en todas las culturas, creo. Hablo del occidental para no ser presuntuosa y hablar de otro tipo de culturas. Ustedes saben que en la mediatización actual hay tal cercanía de distintos espacios mentales provenientes de distintas configuraciones simbólicas, culturales, que ya tenemos que aclarar que estamos hablando de una cosa muy chiquitita y bastante banal, que es la cultura occidental, ¿no? Porque habría que ver cómo actúan las imágenes en otro tipo de espacios mentales que no son los de la modernidad occidental. Pero ubicándome ahí, en lo que es la mediatización, es fundamentalmente vinculada a los procesos de modernización occidental. Obviamente que la centralidad del ojo es innegable. El ojo en sus distintas manifestaciones de mirada, ¿no? Porque tenemos desde las miradas alfabéticas, que tienen que ver, digamos, con ese tipo de ojo gutenbergiano que construye el libro impreso, hasta las miradas no alfabéticas, sinestésicas, práxicas, fuertemente experienciales que habilitan, digamos, los lenguajes contemporáneos y la propia vida y la propia cotidianeidad, el propio modo de estar. Y la escritura tiene algo que ver con eso también, porque en la escritura transmedia, por ejemplo, se va reflejando también cómo en el soporte, digamos, en la configuración, en la gramática de lo escrito, queda marcado a la manera de una asignatura, a la manera de un trazo, esta configuración existencial que ya es transmediática, ¿no? Porque ya no se escribe de un modo fuertemente lineal, ni siquiera fuertemente argumentativo, aunque obviamente hay niveles de argumentación dentro de lo que es el discurso escriturario, sino que hay una preeminencia, o yo estoy viendo, por lo menos, una preeminencia de escrituras fuertemente descriptivas, documentales, personales, lo que se podría nombrar como escrituras yoicas, o escrituras en primera persona, que están, de alguna manera, atravesando todos los géneros, ¿no? En una especie de ambiente transgenérico que va de la ficción a la no ficción, de la literatura al periodismo, del periodismo a las crónicas, al ensayo académico y demás. Es decir que acá estaríamos también con una especie de asociación, si se quiere, material, desde el punto de vista de su propia materialidad, entre este modo de ser transmediático en relación con nuestras competencias con lenguajes y nuestros modos de escribir. Bueno, entonces lo del ojo clínico, ¿por qué clínico? Entonces, bueno, la centralidad del ojo, la mirada y la complicidad que tiene esa centralidad del ojo en nuestra cultura, tiene repercusiones directas sobre, digamos, está imbricada con las maneras de escribir, con los modos de escribir. Esa sería una de las explicaciones a partir de las cuales yo puse ahí ojo, ¿no? ¿Por qué puse clínico? Bueno, justamente por eso, porque me da la impresión que estamos ante una cultura eminentemente donde se despliega una performance eminentemente indiciaria, sintomatológica, ¿no? Este, un ojo ya escudriñador, la palabra es fea, ¿no? Que escudriña un ojo inquieto, un ojo que está develando continuamente síntomas y entonces es un ojo sinestésico también. Y es un ojo clínico en el sentido de la vieja palabra clínica, ¿no? Vieron cuando vamos al médico clínico, el médico generalista. Me parece que, por ejemplo, la experiencia con el cuerpo, por supuesto, tiene que ver mucho con lo que estoy hablando, ¿no? Y la práctica de la medicina también. En la medicina podemos tener como dos grandes modos, ¿no? Un modo fuertemente especializado, anatómico, de considerarla, y un modo sintomatológico o clínico. Antes existía el médico de la familia que conocía toda la historia de los síntomas de la familia, ¿no es cierto? Y entonces era, en general era pobre, iba por los campos, por los pueblos, no cobraba. Se conocía toda la historia familiar de las enfermedades y de las herencias genéticas y era un gran lector de síntomas, de huellas en el cuerpo de generación en generación. Eso se fue perdiendo y ahora se recuperó con la figura del médico generalista. Antes era el médico clínico. La clínica también es la clínica psicoanalítica, digamos, aquello que está fuertemente basada en la palabra, como ustedes ya saben, tanto por haberla practicado como por haber tenido que estudiar Freud, por ejemplo, o Lacan o lo que fuere. Que ahí hay una mirada sintomatológica también de la propia palabra, el propio sujeto ahí se pone en tensión con su propio verbo, con su propio habla, para detectar ahí aquello que asoma a veces de un modo bastante crítico, que es su propio lenguaje del inconsciente y demás, ¿no? Entonces la clínica, y la clínica también tiene que ver epistemológicamente con con la lógica de Peirce, digamos, y el momento fundamental que Peirce otorga a la abducción. En el sentido de la intuición, de la adivinación, de la lectura de huellas, síntomas, fragmentos, a partir de los cuales se puede iniciar el camino del conocimiento en cualquier tipo de programa de conocimiento. Remite, obviamente, a la función indicial dentro del lenguaje, o sea, a lo que tiene que ver con la relación del signo con su referente desde el punto de vista existencial o por contigüidad de espacio-temporal, como también ustedes ya lo saben por haber estudiado semiótica, ¿no? Y, por supuesto, con el ícono, porque es de carácter también analógico. Ese ojo clínico es un ojo indiciario y un ojo icónico. No quiere decir que no sea simbólico, porque, por supuesto, siempre está sentado en argumentos, en leyes, en maneras de proceder, en manuales, pero es un ojo que actúa a lo Doctor House, ¿no? O a los Holmes, si se quiere. Tanto es así que hay tres grandes figuras que conformarían este modo de entender lo clínico, que es el personaje de Sherlock Holmes, ¿no? De Conan Doyle, ¿no? Y toda la saga de la literatura de detectives, el lenguaje del inconsciente de Freud, el lenguaje de los síntomas, y el conocedor de arte, que vendría a ser aquel que está capacitado para la atribución de autoría en las obras de arte, por lo menos en la versión de Ginzburg, ¿no? En el paradigma indiciario de Ginzburg. Entonces, yo creo que actualmente este tipo de narrativas que estamos teniendo, fuertemente transmediáticas, tienen que ver más con ese acervo, digamos, con esa genealogía hacia lo clínico, que hacia otros niveles. ¿Cuáles son las fuentes? A ver, un poco de lo que estoy hablando. Este, bueno, este ojo clínico sintomatológico, ¿qué tipo de retórica podríamos poner ahí? Un ojo abductivo, un ojo práxico, como ya les dije, descriptivo. La cuestión de la descripción me parece que vale la pena aclararlo, porque yo creo que es como un tópico, como una manera que está permeando varios discursos y varias narrativas, varios tipos de escritura. Estoy hablando de lo descriptivo en el sentido en que lo plantea Svetlana Alpers en el arte de describir. Digamos, para que nos ubiquemos ahí, hay toda una polémica acerca de cuál es el régimen escópico que fundamentalmente opera en la modernidad como conformador de subjetividad. Y hay un artículo de Martin Shea, bastante conocido, donde de alguna manera está polemizando acerca de la supuesta preeminencia del paradigma racionalista cartesiano en la cultura occidental. Y le está poniendo el descriptivismo holandés, fundamentalmente la pintura de Vermeer, por ejemplo, y el barroco. El descriptivismo holandés, él lo toma de justamente el gran estudio que hace Svetlana Alpers acerca del arte de describir, que era un tipo de pintura que ya adelantaba el documentalismo fotográfico. En la fotografía, que inicia lo que podríamos nombrar, la fotografía y el cine, inician lo que podríamos nombrar la gran era del icónico indicial en la mediatización, tenemos ya una captura automática de la realidad que está implicando una nueva forma de realismo, que no es un realismo representativo, sino un realismo eminentemente presentativo. Y esa descripción se va de la representación, porque la representación perspectivista, lo que quería, digamos, la intención, era justamente la imitación más o menos pseudo-perceptiva de la naturaleza en relación con lo representado. Y acá lo que hay ya es una mirada, un ojo más asombrado con la vida, con la naturaleza, con el mundo, en la pintura descriptivista holandesa, que tiene que ver con eso que luego logrará la fotografía como asombro del mundo, con esa captación automática de esa luz, de esa especie, digamos, de soplo de la vida. Esto me hace acordar, voy a hacer un paréntesis a una declaración que hizo Niemeyer. Vieron que se murió, qué sé yo, tenía, no sé, más de 90 años, casi un siglo, ¿no? ¿Cuántos? 102. Bueno. Y hay un documental de él, impresionante, y él a los 90 y pico, me parece, Analia, no sé vos, capaz que lo viste, a los 90 y pico, dice, la vida es un soplo. Claro, ustedes que son jóvenes, la mayoría, les estoy hablando a los estudiantes, no se dan cuenta de lo que significa eso. La vida es un soplo. Nos damos cuenta nosotros que estamos en la quinta década, quinta década y media, ponganme cuenta, qué sé yo, más o menos, que ya la vida te parece un soplo. Pero que lo haya dicho Niemeyer a los 90 años, como que se le pasó un siglo como un soplo. Bueno, a mí me conmovió un poco esa frase, dicha por una persona absolutamente adorable como Niemeyer. y digo, bueno, la fotografía en su momento vino a querer captar eso, ese soplo, ese asombro de ese soplo que es la vida que es tan evanescente y que sin embargo, trac, lo pudo capturar ahí, siempre de una manera absolutamente provisional porque efectivamente la vida es un soplo. Es un soplo. Bueno, para volver al tema, lo que estaba diciendo que ahí hay un descriptivismo que tiene que ver con una facultad presentativa del automatismo del dispositivo, en este caso fotográfico, también cinematográfico, no quiere decir que luego a eso se le adocen motivos simbólicos, icónicos y demás, pero la propia captura produce una especie de fascinación con el mundo muy fuerte. Entonces, una de las fuentes para pensar este documentalismo contemporáneo es justamente detenerse en ese debate acerca de cómo nuestro propio modo de ser en nuestra contemporaneidad tiene que ver con ese hallazgo de la captura automática de las máquinas de comunicar que conforman lo que se nombra como el sistema técnico indicial. Luego también, por supuesto, en esto del ojo siempre Benjamín, siempre Benjamín, siempre volver a Benjamín porque en el ensayo de la obra de arte pero en otros más, de la fotografía, sus notas sobre Baudelaire, todo, ahí cuando él dice, cuando Benjamín plantea la cuestión del ojo que mira por la cámara no es el mismo ojo que ve, ya está, ya está, ya dijo todo y ya de alguna manera fundó antes que Duchamp el arte contemporáneo. y ahí está todo dicho y resuena también Ranciere, resuena también Barthes, por supuesto. Esta escritura constelada entre la manual y la digital se nutre mucho de lo que también empezó a circular como la constelación del espacio biográfico como diría Arfuch a partir del 2002 más o menos todas estas escrituras yoicas que tienen mucho que ver con la web. Vieron que en las escrituras digitales hay como una especie de fuerte personalización. Una primera persona ya sea individual ya sea colectiva que se va imponiendo como relator de este modo descriptivo fundamentalmente en los formatos que remiten a la crónica. y las escrituras psicoanalíticas también. Por ejemplo los desarrollos de Anagari sobre la cuestión de la construcción de la subjetividad en las redes que tienen que ver mucho que ver con esto. La cuestión es que lo que podemos decir es que hay toda una señal ética en las escrituras digitales que conforman una especie de trazo o signatura de ese sujeto que está ahí que al contrario de desvanecerse queda fuertemente marcado también. Yo como ejemplos de algunas de estas cuestiones traje algunos libros para leer un poquito espero no ser aburrida ustedes me dirán siempre pueden interrumpir la exposición porque para esta ocasión yo seleccioné algunos textos que provienen no de nuestras disciplinas que habitualmente estudiamos sino más de la literatura el arte y la crítica literaria. Primero pensar la cuestión de lo contemporáneo que es una cuestión tan digamos tan debatida ustedes vieron que el arte contemporáneo y nuestro propio modo de ser contemporáneo se define como contemporáneo lo cual es bastante complejo definir qué es lo contemporáneo lo contemporáneo es lo que es contiguo al presente en el espacio-tiempo con nosotros sin embargo se nombra el arte contemporáneo como distinto del arte moderno. Hay mucho debate en relación con eso yo elegí un ensayo para compartir con ustedes de César Aira que ustedes saben es no solo un escritor sino un crítico que escribe en 2010 en realidad es una conferencia que da en Madrid en 2010 sobre el arte contemporáneo les voy a leer algunos fragmentos como para ir desentrañando qué podría ser el arte contemporáneo o lo contemporáneo porque la pregunta por el arte remite digamos no es es solo una excusa para definir lo contemporáneo dice Aira acá a ver encabalgado en esta épica personal y dudosa de las mediaciones he encontrado en las derivas del arte contemporáneo una fuente incomparable e inagotable de fantasios productivos y eso desde la primera infección que tiene fecha fue en el año 1967 cuando compré en una librería de Buenos Aires el libro Marjane Ducel primera compilación de los escritos de Marcel Duchamp hecha por Michel Zanouliet este libro publicado en 1959 por las ediciones de Renvac de Eric Rosfeld traía un desplegable transparente en el que estaba fotografiado el gran vidrio y se ha vuelto un valioso objeto de colección tanto que tuve que comprarme una redicción de bolsillo para no seguir manuseándolo y poder mantenerlo en buen estado por si alguna vez quiero venderlo bueno acá digamos yo quería rescatar un doble movimiento en este por un lado esta cuestión del ensayista crítico que se pone en primera persona y juega su propia experiencia su propia sensibilidad en el pensamiento y en el conocimiento y por otro lado esta fecha y este nombre bueno es Duchamp en 1967 y ahí empieza lo contemporáneo y acá hay algunas cuestiones que son bastante interesantes dice pero el hechizo de Duchamp esa especie de fascinación fría de la que él tenía el secreto interrumpió para siempre estos planes está hablando de sus propios planes de escritura fue una intuición sin formas definidas pero imposible de ignorar la indefinición que la rodeaba la hacía más irresistible me ha llevado estos 40 años empezar a vislumbrar lo que había detrás de esa ensoñación adolescente y sigo sin saber si fue exactamente lo que me propuse o si puede haber algo exacto en el asunto o si importa entenderlo pero acá lo interesante es que lo contemporáneo en él fue un hechizo un hechizo que incluso le desarticuló le bifurcó su propia vida escrituraria ya en el año 67 cuando él se lo encuentra pero que había sido publicado en el 59 hay una cosa que es interesantísima en esta definición que trata de hacer aire sobre lo contemporáneo porque lo contemporáneo es la reproducción no hay contemporáneo sin reproductibilidad técnica antes de la reproductibilidad técnica no se puede pensar lo contemporáneo pero sin embargo hay algo ahí que tensiona la discusión sobre lo contemporáneo dice Aira el artista contemporáneo sigue adelantándose sigue un paso adelante y pone su ingenio e inventiva en conseguir que su obra contenga un aspecto un costado una punta que siga oculta aún a la más novedosa y exhaustiva técnica de reproducción ese faltante pequeño o grande en la reproducción y sigo refiriéndome a las fotos está hablando de las revistas de arte esa reproducción programáticamente imperfecta sugiere otra obra el punto irreproducible está ahí para generar no exactamente una obra distinta sino una historia distinta o sea que acá tenemos que por un lado lo contemporáneo es consustancial a la reproductibilidad pero por otro lado en la reproductibilidad siempre hay un resto un residuo un faltante un algo que se le escapa y que en eso está el arte y nuestro propio modo de ser contemporáneos o sea la reproductibilidad para decirlo con palabras más simples pareciera no ser del orden de la repetición solamente pareciera haber en la reproductibilidad innovación tal como señalaban recién Silvana y Pani en relación por ejemplo a la pregunta del estudiante para terminar con esto sobre el arte contemporáneo sobre lo contemporáneo el recurso fue crear el mito de Duchamp y a partir de ahí encontrar en su obra el modelo o idea de todo lo que se hace o se puede hacer no es objetivamente cierto que Duchamp lo haya hecho todo pero se lo puede sostener con un poco de ingenio utilizando no solo los artefactos creados por Duchamp sino sus gestos anécdotas y todo elemento biográfico disponible y esto es lo que me interesaría rescatar digamos de todo lo que dice no Aira entonces sí se puede afirmar que Duchamp ya lo hizo y lo que hace el artista contemporáneo o sea nosotros en tanto contemporáneo es agregar una pequeña fracción de 0,01% al 99,9% que cubrió Duchamp pero ese mínimo justamente por ser un mínimo deja mucho espacio libre para seguir haciéndolo entonces está fíjense nuestra posibilidad en nuestra contemporaneidad en ese 0,01% y ahí está todo ese soplo ¿cómo se escribe entonces acá? también acá estoy un poco posicionándome en el debate que abre Ludmer Josefina Ludmer en el 2005-2006 acerca de la posautonomía en la literatura ¿no? cuando ella produce todo un debate a partir de las escrituras digitales sobre la autonomía de la literatura y dice miren la literatura es totalmente heterónoma lo estoy resumiendo obviamente hay una constelación de escrituras que van de aquí para allá de la ficción a la no ficción de la crónica al ensayo del periodismo a lo académico de lo académico a la literatura era de la literatura al arte y que bueno y que ese es el estatuto ¿no? entonces eso de las máquinas digamos de las escrituras automáticas y de lo que yo decía del descriptivismo documental que es una nueva manera de realismo que estábamos hablando antes lo encuentro mucho tanto en el ensayismo como en la o sea en la crítica como en la literatura de de Sergio Chegfec entonces yo traje algunas cuestiones también que les quería leer en este libro que es muy muy delicado que se llama Últimas noticias de la escritura de una delicadeza ¿no? porque además es un libro de ensayo pero es un libro íntimo por otro lado seleccioné también un par de cuestiones están muy aburridos ¿no? bueno él acá está haciendo derivas también entre la claro entre la escritura manuscrita la de la Moleskine la de la la de la la de la agenda vieron la de la notita en el bolsillo de la servilleta del bar del cuaderno de la punta en la facultad ¿no? eso que siempre es copia reproducción y todo lo demás con la escritura digital entonces está ahí en ese devaneo en ese devaneo por eso es lindo leer el librito entero no yo voy a yo seleccioné algunas cuestiones dice en la nota 2 de la página 5 un recuerdo la intriga que me producían los renglones en los comienzos de la escritura revivo muy bien la vergüenza frente a la maestra de primer grado impaciente cuando levanté la mano para preguntar mientras los demás se inclinaban sobre sus pupitres de los más tranquilos ¿cómo podía seguir escribiendo si el renglón se había acabado? ahí ya tenemos un sujeto absolutamente atravesado por la experiencia siempre incompleta de la escritura y por la excitación la inquietud que deja esa página aunque sea una página convencional con renglones como esta que están viendo en soporte papel entonces él se refiere bastante dice uno se siente atraído por los manuscritos porque frente a las escrituras seriales o mediadas ya provengan de máquinas de escribir procesadores de palabras transcriptores automáticos solo la manual tienta tiene inscripta la marca de la excitación y dice les voy a leer una nota que es un poquito larga pero me parece que vale la pena para entender a qué se está refiriendo con esto porque yo creo que en esto está la inicialidad de la escritura que de todos modos se puede encontrar como bien dice luego más adelante él en la escritura digital o sea el cuerpo la experiencia el sujeto puesto ahí dice con excitación excitación no me refiero a una indecisión textual qué palabra usar cómo seguir la idea etcétera o no solamente sino a la misma vacilación física que está incorporada a la letra que cada uno tiene a la misma vacilación física que está incorporada a la letra que uno tiene porque la letra es cuerpo ¿no? entonces pone una anécdota de Zahair dice a quien también voy a mencionar bueno dice cuando hace tiempo tuve oportunidad de leer sus manuscritos de Zahair en varios de ellos no todos encontró una pauta de quiebre en toda letra S que aparece a mitad de palabra como si cada una le hubiese demandado un descanso o hubiese sido siempre difícil de enlazar con la letra siguiente por lo tanto uno encuentra que las palabras con S intermedia muestran una brecha apenas más ancha que lo normal para otras letras pero ostensible en especial cuando está seguida de consonante estos tipos de excitaciones me resultan tan intrigantes dice Chefec que a veces ante la falta de respuestas tiendo a buscar explicaciones poéticas o constructivas y comienzo a tramar relaciones por ejemplo entre reflexividad notoria en el caso de Zahair dado el carácter rítmico de su argumentación y forma de escritura son hipótesis dice Chefec que no llevan a nada pero que me sirven para asignar a esos rasgos de la escritura manual una materialidad independiente de su propio vestigio es ahí entonces en esa citación que él dice que digamos que en la escritura uno puede ver a la manera en como lo plantea Gambe en la asignatura del sujeto el propio trazo del sujeto en el soporte de la escritura ya sea en papel o ya sea digital ese trazo que tiene que ver con la propia deriva subjetiva y no con una cuestión de dudas paras te detenes para ver cómo se dice el argumento sino esa S que en el caso de Zahair se le quiebra en la mitad de la palabra y que hay que ver en cada caso cómo se quiebra el cuerpo ahí en la escritura manuscrita entonces eso es lo que quería rescatar tenía otro bueno y por último ya para ir cerrando me parece rescatar también dentro de lo que es la literatura una especie de modo linterna una especie de atención flotante que está digamos circulando por las distintas formas de escritura tanto en papel manual como digital y que se advierten en la literatura y que tienen que ver con este realismo documental y descriptivo que estaba hablando antes sigo con Chegfec y les leo apenas un pedacito de de algunos de los textos de de los cuentos que reúne en un volumen que se llama justamente modo linterna porque ahí en modo linterna hay justamente esa tensión flotante de la escritura lo que se pone en acto que es lo que nos permite captar las máquinas de comunicar en la actualidad también por ejemplo en Donaldson Park dice la primera vez que pasé por All Things for a New Age había en la vereda una camilla turquesa de psiquiatra el cartel decía aproximadamente lo mismo diván psiquiátrico turquesa y consistía en un bloque en apariencia macizo alargado con unos pequeños botones metálicos asomando cerca del piso que venían a ser las patas donde el objeto se apoyaba en la cabecera tenía una almohadilla angosta del mismo color adherida a la superficie por medio de unas costuras disimuladas bajo típicos canelones según se sostiene hoy la acuerina turquesa la acuerina turquesa la acuerina turquesa según se sostiene hoy es sinónimo de los años 60 o 70 vista a cierta distancia por ejemplo desde la esquina donde está el restaurante vista a cierta distancia por ejemplo en la esquina donde está el restaurante Seven Hills of Istanbul o desde el gran estacionamiento de enfrente los estacionamientos y las autopistas serían también como interpretantes de este tipo de atención flotante que implica esta escritura no son no lugares son lugares plenos de sujeto de cuerpo que se inscribe ahí porque es nuestra condición contemporánea o desde el gran estacionamiento de enfrente que pertenece al supermercado Stop and Shop la camilla psiquiátrica podía parecer un curioso baúl alargado cuyo vibrante color gracias al medio sol de la tarde fría el medio sol de la tarde fría fíjense como parece un vermer como ahí está haciendo una descripción casi fotográfica casi documental de ese espacio en que ese cuerpo está transcurriendo en ese momento agregaba extravagancia al objeto enseguida uno pensaba de repente había un sujeto se pensaba que alguien podía esconderse dentro si es que había manera de entrar o detrás sin preocuparse de ser descubierto pocos días después supe que Highland Park tiene una buena cantidad de psiquiatras y psicólogos bastante por encima del promedio habitual por lo tanto pude resolver de alguna manera la incógnita y me dije que el diván turquesa habría pertenecido a un especialista local lo dejo ahí gracias aplausos Gracias.